Bueno, 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 ya estamos aquí. La bienvenida, la bienvenida, señores. Aquí tenemos un empresario joven, señores. Muy duro. Escritor. Profesional de ventas de bienes raíces. Vendedor también de... ¿Cómo se llama? De excursiones. Y club de vacaciones. Ya ustedes saben, por aquí está ¡Felixi! La bienvenida a Activo Music. Bienvenido, hermano. Está en familia aquí ya. Dale ahí. Gracias, gracias, gracias a todos. DJ Melo, Joe, Joel, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, gracias al señor por tenernos aquí en el día de hoy. Y nada, muchachos, yo soy suyo y del pueblo. Bueno, Feli, esta noche tenemos aquí que DJ Melo vino para una entrevista en inclusiva contigo. Melo, dile algo a Feli. Primeramente, Feli Klein, saludo, buena noche, bienvenido a activomusic.net. Buena noche a los compañeros de este fabuloso programa, el toque de queda de cada noche. Háblame de tus inicios. ¿Cómo empezó todo desde cero? Bueno, desde el inicio, nosotros lo que, como todo puertoplateño, que la empresa mayoritaria de trabajo es el turismo. Sí. Pues en mis inicios, mi padre era ser hotelero, siempre quiso que yo empezara por lo que es recepción y habitaciones. Fui recepcionista en lo que es el Hotel Barceló, que ahora es Homescape. Homescape. Luego dirigí mi norte a lo que es un mundo un poquito más amplio, que es el mundo de call center en Santiago. Abrimos lo que es el primer call center internacional del señor Víctor Méndez Capellán, lo que fue Datavimenca. Lava Jano para People, PC Online, el departamento de salvaciones. O sea, cuando un cliente estaba molesto, que quería cancelar, que no quería nada, teníamos que convencerlo de que quería un año más. Sí. En vez de que cancelen, que quieran un año más. Luego de ahí pasamos ya al mundo de lo que es club vacacional en lleno y en venta. ¿Y cómo te fue en el club vacacional? Excelente. Ha sido uno de los mejores pasos de mi vida. Ha sido algo que me ha enseñado mucho a cómo producir dinero. En el mundo de ventas, cuando tú tienes algo que no te paga un sueldo, sino que te paga por tus esfuerzos, ya tú te pones tú mismo el límite. Es un cheque en blanco. Y ahora mismo con esta cuarentena, no sé si puede estar en el club de vacaciones, en esta cuarentena, ¿a qué tú te dedicas en estos precisos momentos? Bueno, gracias a Dios, porque yo soy de la persona que entiende que cuando hay un incendio forestal, luego que pasa ese fuego, el primer árbol nace de ese mismo fuego. De cada destrucción, pues, nace una esperanza o una oportunidad. Entonces, yo tomé este tiempo para ser escritor, para escribir. ¿Cómo? ¿Cómo? Joel, escucha. Escritor, duro, duro. Vamos a hablarle de eso ahora mismo. Entonces, vamos ahora que a Joel también le gusta mucho leer, me estaba diciendo hace ratito. ¿Cuántos libros tú has escrito? Tenemos ahora tres libros, los cuales están internacionalmente en plataformas digitales. Han sido un éxito en lo que es... Señores, posicionado número uno de los libros de Feli. Eso hay que hablar. Posicionado número uno. Señores, ya tiene tres libros escritos ya a la venta. Está ahí, usted lo pueden buscar digitalmente, lo pueden buscar ahí en Amazon, está también. Está en Amazon, está en zimsy.com para el área de Europa y está en bubock.es para el área de España. Señores, ya de los libros hay uno que se llama el COVID-19... Escandemia. Escandemia. También hay otro que se llama la iglesia y el que más me gusta por ahora es la carta al cero por ciento. Al uno. Al uno por ciento, perdón. Es carta al uno por ciento con un sobretítulo que es mi padre y el universo son uno. Porque quiero que entiendan que los tres libros, al final, todo está descrito con facetas bíblicas. O sea, todo el conocimiento que puede existir en la historia, ya sea tanto en el universo, tanto en la naturaleza, como tanto en la humanidad, está descrito en la Biblia. Solamente hay que saber dónde buscar. Feli, háblanos un poco acerca de esos tres libros. Tú sabes que siempre hay un libro que siempre le encanta a uno. De esos tres libros, ¿cuál es que te gusta más y con cuál tú te identificas? Excelente pregunta, Melo. El que más me identificas a mí es carta al uno por ciento, ya que tú en realidad puedes conectarte contigo mismo. Es un libro muy filosófico. Sí. Es un libro que trata diferentes tipos de teorías. Incluso te habla de lo que es la inmunidad, te habla de lo que es el ADN, te habla de la conexión de tu cerebro y cuerpo. El cuerpo es simplemente como una computadora donde tu cerebro es el CPU y lo que tú puedes descargar, cualquier información, tú la puedes conectar con tu ADN. Feli, lo que yo me he encontrado que a veces la gente dice, no, porque la gente joven a veces se vuelve nada. Y yo veo que tú en tu juventud has trabajado demasiado y has hecho muchas cosas que mucha gente no ha podido hacer. Yo te admiro en tu trabajo realmente todo lo que tú estás haciendo. Gracias. Y el que te ve dice, pero este muchachito, a su poca edad, quizá no puede hacer una cosa de esa naturaleza, pero realmente es cierto. En realidad lo que yo entiendo es que la mejor universidad, la mejor profesión del mundo es ser pobre, Joe. Que te da ansiedad, te da ansiedad a trabajar. Fue listando cátedra en esta noche. Es que el pobre en realidad no tiene un área específica en su inicio. El pobre lo que tiene que hacer es que es tirar para adelante. Para buscarse los chiles. Para buscarse los hijos de mi chile. Una vez hubo alguien que dijo eso, que hay que trabajar como si fuera el primer día que tú comenzaras. Claro, claro. ¿Cómo entiendes? Con esa misma hambre hay que trabajar. Bueno, Feli, hay otro libro ahí muy importante también llamado La Iglesia. ¿A qué se basa ese libro? Bueno, yo soy una persona que no soy religioso. Sí. Soy espiritualista. O sea, yo creo en Dios. Yo creo en lo que es que el Padre mandó a su Hijo, lo que es Jesús, para enseñarle un camino donde trazarlo. ¿Por qué no creo en las religiones? Porque en realidad las religiones no fueron hechas por Dios ni por Jesús. Jesús nunca fue a una iglesia. Y cuando iba era para controversia. Jesús le entró a Patá cuando lo hacía en negocio. Entonces, la iglesia, que es con su título El Mejor Negocio al 2020, te va a trazar todo lo que ha hecho el Vaticano a nivel mundial. Porque quiero que entiendan que todos esos libros, los tres libros que he escrito, no me he basado en un público solamente de República Dominicana, ya que son tres libros que están a nivel internacional. Entonces, nosotros, internacionalmente, la gama más grande es la iglesia católica. Y en realidad, si tú te pones a dar cuenta, el banco más grande lo tiene el Vaticano. El Vaticano. Si tú regalas o si el Vaticano otorga solamente el 20% de lo que tiene en oro, en bienes raíces y en cultura, a la humanidad, pues no habría, habría muy poca gente pobre. Y dime otra cosa también, Feli. ¿Qué tiempo te tomó hacer, un ejemplo, un libro? ¿En qué tiempo te toma? ¿Y cómo tú lo elaboras, el libro? O sea, me da a entender. Por ejemplo, tú sabes que cuando uno necesita concentración, uno quiere concentrarse, por ejemplo, en la playa, escribiendo libros, por ejemplo, en la casa. ¿Qué te digo? En lugares de la soledad. O sea, ¿dónde tú lo escribes? Mira, en realidad, yo he hecho mucho dinero, Melo, y lamentablemente por no tener una madurez financiera, o tal vez una dirección, pues uno comete muchos errores en la vida. Pero los errores son los que te hacen grande. No, que aparte de eso, Feli, que los errores son de los humanos, del ser humano. Y cuando uno le pasa un error, uno trata de mejorarlo. Claro que sí, no solamente eso, son los que te hacen crecer en la vida. Porque en realidad, ¿quién tú crees que sabe más de mecánico? ¿Una persona que siempre tiene un carro nuevo o una persona que siempre está quedando? Que está quedando. Que está quedando, sí. Entonces, hello, estamos aquí. Mira, quien me motivó no fue en realidad, yo nunca, esto fue una bendición de Dios. Yo nunca tuve en mi mente escribir un libro en específico. Yo tengo una persona que es una persona que me ha ayudado mucho, que me ha dado la mano en cualquier momento. Es uno de los mejores empresarios de Punta Cana. Es uno de las personas que a mí me ha ayudado en cuanto a ventas se refiere. Uno de los mejores vendedores de Hard Rock. Es uno de los gerentes de ventas de la sala más fuerte de Punta Cana, que es el señor Fidel Isoconcu. Es como mi hermano. Saludo, hermano, donde quiera que tú estés. Y hubo un consejo que esa persona me dio y me dijo, Feli, ya tú sabes cómo hacer dinero. Obviate del dinero y trata de ser una mejor persona. Yo me dediqué a lo que es estudios, a lo que es Mindvalley, que es una universidad de superación personal, emocional y espiritual. Y todo lo que yo fui aprendiendo, pues, de mi desenlace, fui como anotando pequeñas cosas, pequeñas cosas. Feli, pero yo te voy a hacer una pregunta, porque yo no puedo que tú sigas derecho. Tú sabes que la temática más fuerte para que uno vaya cogiendo ideas y pensamientos diferentes es cuando tú caes en mala. Claro que sí. Yo creo que eso te pasó a ti, Feli. Claro, claro. Y estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa ahora en este cuarentena? Estamos totalmente de acuerdo, mi hermano. Mira, yo me fui de Puerto Plata dos meses antes de que entrara el COVID-19. Y ganamos un cierto dinero muy bueno. Y ahí mismo entró el cumpleaños de la muerte de mi hija. Lo cambio es muy duro y caímos en una pequeñita depresión. Eso, junto con el problema... Feli, ahí fue que tú te pediste que nadie te encontró. Feli, queremos también que tú nos cuentes, pero más adelante, sobre la loma Isabel de Torres, que tú te extraviaste. Eso lo están esperando todo el mundo, pero no solamente tú. Quiero que no hable en ese caso, como inició todo. Claro que sí. Y a dónde tú paraste. Mira, para no acertar una pregunta a otra, como dice mi hermano Joe, cuando el ser humano cae en un choque, el ser humano tiene capas en el cerebro. Cada vez que tú tienes un choque, tanto emocional o tanto económico, que tú te ves envuelto en una crisis muy fuerte. La creación de Dios, que es perfecta, te va a dar dos opciones. O vas a caer y te vas a quedar en el suelo, o vas a levantarte. Y cuando tú te levantas, esos bloqueos mentales que tú tienes, tú los vas a expandir. Porque el cerebro es un músculo y tú lo llevas al gimnasio. Entonces, toda esa caída son un gimnasio para el cerebro. Feli, pero también tú tienes que dar la gracia a tu padre y a tu madre, que siempre, nunca te han abandonado. Esos son los mejores luchadores que yo he visto en mi vida, porque luchar conmigo es fuerte. Es verdad, eso sí. Feli, para seguir hablando de los libros, ¿ya en cuántos idiomas ya está traducido en los libros? Bueno, va a depender de las páginas. En Amazon está alrededor de 25. En Zimsy, que es un self-publishing más internacionalizado, está en alrededor de 45 idiomas. Y en e-book, ahí solamente está en inglés y está en español. El país más fuerte que se ha vendido más los libros, ¿en qué países? En Sudamérica entera ha sido bueno, pero más en lo que es Brasil, es un consumidor grande de la lectura, y Chile. Chile es un sitio donde hay muchas personas que les gusta la lectura. Lamentablemente, en República Dominicana hemos bajado un poquito lo que es el hábito de la lectura. Pero queremos ser precursores para que nosotros los jóvenes entendamos que la lectura es alimento para el alma y lo digiere tu ser interior. Y son los únicos que te acompañan después de tu muerte. Ya me haces esta preguntita, Feli, que va del género urbano ese. ¿Tú has escuchado a Dembo? 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 Yo tengo fotos con papás secretos. Oye, no veo, porque es piano, porque es piano. ¿Tú no ves? Tenemos una gente que escucha a Dembo y escribe libros. Tiene fotos con Sayon Lennon. A mí me encanta el género urbano. ¿Y qué tú piensas? Lo que está pasando en las palestras públicas. ¿Tú sabes el plento que está pasando con Fausto Mata? Claro. A Fausto Mata le está montando pilas al género urbano que traten de cambiar las letras. O sea, la letra más limpia. Claro. ¿Tú entiendes? Hay muchas letras. Según Fausto Mata, que llama a la violencia. ¿Qué? Tiene licencia, que tiene licencia. Tiene licencia. Dice licencia. En realidad, la opinión es clara. O sea, en realidad, la República Dominicana entera, hay una masa mucho más grande que de la clase media-baja. Y los urbanos a esa área que más llega. ¿Qué pasa? Tú no puedes catalogar a una persona por el estilo de música que escucha lo que tiene en su cerebro. Es una muy mala expresión del señor Fausto Mata decir que el que consume música urbana tiene vacía la cabeza cuando el señor Fausto Mata no tiene ni siquiera la mitad del léxico que yo puedo tener. Y yo estoy de los gatilleros que yo quise ser artista. Por eso me llaman Felipe. Y tú eres artista. Tú eres artista. Cuando yo estuve pequeño, en las reales de 15, 16 años, con los gatilleros y con los inicios de magisteria, yo me acuerdo que el de Logito Verde, Joel creo que se llama, el de Logito Verde. Danny D, que te está viendo ahora, no se pierde una. Jimmy D también. Jimmy D también. Edwin Ho, que son míos, todos. Yo he compartido con todos los muchachos. Y desde pequeño uno quiso hacer algo y yo hice tres cancioncinas. Yo hice Lonely Day con el español. Claro. Ahora, la pregunta que queda del año, realmente. Tú sabes que los muchos en Estados Unidos están esperando esa entrevista contigo en estos momentos. ¿Cómo tú te perdiste la loma viviendo en la falda de la loma? No, en realidad. Yo quiero saber quién fue el que planeó, discúlpame que te interrumpa, yo quiero saber quién fue el que planeó, desde dónde nació esa idea de irse para la loma, si estamos en estado de emergencia y la pandemia también. Háblame de eso. ¿Quién fue el inventor de la loma? En realidad, en realidad el que tú tengas una pandemia no es una limitante para tú hacer senderismo. No, senderismo es un tipo de ejercicio, o sea, tú haces bicicleta y no porque tú estés en pandemia tú vas a guardar tu bicicleta. El senderismo es más que un ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasa? No fue que nos perdimos la loma, o sea, ellos nos encontraron aquí abajo. Lo que pasa es que cuando tú en realidad estés en un momento que tú te ves en emergencia en un sitio como la loma Isabel de Torre, que ya los senderos están perdidos, cualquier animal te puede picar. Cualquier cosa, tú puedes encontrarte en cualquier emergencia. Sí, pero si a mí me dicen que tú te la loma has pedido, yo no voy a traer ti. No, no porque tú te querías estar al lado de la loma. No solamente eso, o sea. Yo no lo voy a coger atrás de ti sabiendo que tú sabes el camino. Por eso, porque nosotros subimos, porque en realidad los tres que subimos para allá, siempre subíamos todos los sábados yo, hacíamos un grupito de jóvenes y subíamos corriendo y nos vayábamos en el violón, que cuando eso tenía agua, no sé si ahora tiene, pero en realidad siempre subíamos, los senderos se han perdido, pero cuando yo me vi perdido siendo la persona un poquito, no el más pensante, pero el más adulto de ese momento, lo que hago es querer llamar al 911, no por la pérdida, porque tú solamente tienes que ver el mar y darle para abajo, y ya tú vas a encontrar a Puerto Plata, pero si vas a ando dentro de una selva, porque después que tú estés en el medio, es una selva, tú no sabes con lo que te va a encontrar, lo más inteligente es que tú tengas gente esperándote para que te puedan socorrer en un caso extremo de emergencia. Eso está bien, pensaste bien, por eso te has pensado siempre hacer los libros, yo te veo que tiene una mentalidad increíble. Yo, según él me contó, yo le hice la pregunta a él, según lo que me contó, que en vez de Félix subir al Pelao, como lo llaman los puertoplateños, al Pelao de la Loma, él salió, fue por otro lado. Pero lejos. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde fue? Mira, nosotros, el único sendero. Bienvenido al Coupé, bienvenido al Coupé. Bienvenido al Coupé. Ya lo saben. No, porque ya después que estamos arriba, porque los caminos no se veían bien, y vamos a seguir que más claro está, entonces el que más claro estaba nos llevó a una chocita, caminos, a una chocita que está en un pico del lado izquierdo de la loma, que cuando yo veo para la derecha que iba por el Cristo, dale. Entonces, muchachos, ya nos vamos a ver Cristo para abajo de nuevo. Y ya queriendo encontrar para llegar aquí abajo, entonces ahí fue que... ¿Y qué hora ya más o menos tenían ustedes perdidos? En realidad nosotros cuando nos dimos cuenta que estaban perdidos, no fue subiendo. O sea, ya llegamos perdidos allá arriba, pero ya que estamos aquí, nos devolvemos. Y al devolvernos, yo, nosotros no veíamos camino, porque ya eran... Nosotros salimos de aquí a las 2 de la tarde, bajando a las 4, 4 y media, ya se nos impedieron a perder la ruta, y quedamos en la falda de la loma a la intemperie. Entonces, ya cuando son las 6 de la tarde, aquí hay luz, pero allá no hay luz. Estaba allá a lo oscuro. La neblina lo tapa. Lo tapa, y ya después de que son ya las 8 de la noche, yo digo, bueno, aquí no puede pasar cualquier cosa, déjame yo llamar 9-11. No, pero es una mala experiencia, de verdad. Si tú supieras que yo lo veo como una buena experiencia, porque ese tipo de sus situaciones... Ya no sube, hermano. 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 A esa hora tú no sube. No. No, ya a esa hora no va a subir. Mira, mayormente... Y eso simplemente pone a prueba tu mentalidad, porque si tú te pones en pánico, si tú te pones en problemas, si tú te cierras, tú te vas a seguir perdiendo. Entonces, esas son cosas que ponen a prueba tu mente y tu capacidad de poder salir de ciertos inconvenientes. Sí. Mayormente, Feli, ¿a qué hora fue que tú llegaste aquí? Llegamos aquí a las 10 y algo de la noche. Bajamos por Torrealta, salimos por la Caoba, parte de arriba. ¿Y a dónde fue que se encontraron la gente de 9-11? No, nosotros no nos encontramos en la Caoba, ellos nunca tuvieron... O sea, ellos sí mandaron alrededor de ocho personas para podernos ayudar, pero ya nosotros por nuestra propia cuenta, cuando vimos que ya no había comunicación, si ya la comunicación ya no había comunicación, también ellos se iban a perder buscándolos a ustedes. Exactamente. Lo importante era que esperaban un poquito abajo para que no se perdieran todos. Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue llegar abajo y ya estando abajo, pues la desefensa civil, un saludo para todos ellos, una persona muy profesional. Huáscar, Huáscar, el director. Sí, estuvieron ahí presentes con nosotros, que nos dijeron que no iba a ser esto tan viral, pero nos dieron otra ayudadita, así que un saludo. Yo, caléntame un chin a... Bueno, entonces vamos a seguir un poco con los libros, porque la gente quiere conocer mucho de los libros. Vemos que este de COVID-19 lo sacaste en medio de la pandemia. De qué trata, si es de curar la enfermedad, si es saber el origen de la enfermedad en realidad, porque se dicen muchos mitos del origen de la enfermedad, que vino de un, de un, ¿cómo que se llama? De un mono, de otro que vino fue de, como de un mercado. ¿Tú me entiendes? Hay varias anécdotas. La versión es más fuerte del COVID-19, fue como un químico. Otro de un laboratorio también. Entonces queremos saber de tu punto de vista, la realidad del libro. Mira, el COVID-19, como dice en el libro, es escandemia. Escandemia. En realidad, lo que quiero exponer es desde sus inicios de dónde viene, porque en realidad, ok, no vamos a obviar que esto existe, pero yo soy la persona que le gusta buscar el propósito. Yo voy a ver si tú sabes de dónde viene el propósito. Dale para allá. Ok. En el 1774, se hizo la primera, no 1774, fue en 1772, que empezó con la plana española. En realidad, esto es lo que es una conspiración internacional que ha habido desde hace 400 años, cuando hubo la liberación de los Estados Unidos, con la proclamación de los Estados Unidos en 1774. Cada 100 años hay una pandemia. Hay una pandemia. Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo 100%. Porque esto tiene que ver con el club Bilderberg y los aliados del club Bilderberg, que son las personas que rigen el mundo y dirigen el mundo. ¿Qué pasa? Cuando tú ves la moneda de un dólar en la parte de atrás, tú le vas a encontrar una pirámide parecida a la de Illuminatis. Y las dos traducciones que están ahí, significa el inicio, la aprobación a lo que se ha iniciado. Hay muchas páginas para la izquierda ahí. Vamos a irnos para allá profundo, que a mí me gusta eso. Síguelo ahí, síguelo ahí. Yo no me lo interrumpa, síguemelo ahí, síguelo ahí. Esa es la actitud. Entonces, como te seguía diciendo, dentro de lo que son las mayores fuerzas globales, lo que se busca es un líder mundial. ¿Cómo tú controlas la masa con miedo? No hay una fuerza más grande para dirigir las masas que el miedo. Entonces, hay muchos negocios de por medio. Dentro de la compañía de Bill Gates, por ejemplo, que es uno de los exponentes más grandes de este club de dueños del mundo, que son los que se hacen proclamar a sí mismos el club Bilderberg. En realidad, ¿qué pasa? Hay muchas teorías para tú conseguir un único gobierno mundial, llamado el Nuevo Orden Mundial. Entonces, ¿cómo tú llegas a eso? Bill Gates ahora mismo está sacando lo que se llama el ID2020, que es un tipo de tatuaje de nanotecnología creado por el Instituto de Inteligencia de Massachusetts, el MIT, que pertenece a la esposa del señor Bill Gates, y están tirando esto para poder también vender lo que son sus monedas. Todo se va a basar en lo que es la criptomoneda también. Entonces, ¿qué es el COVID-19 en realidad? Es un virus existente creado por una masa de potencia mundial para poder manejar este planeta en realidad. Aquí va a haber un nuevo orden mundial y esto simplemente es bíblico, y lo que está en la Biblia tiene que cumplirse 100%. Siempre yo estuve diciendo eso, que eso está en la Biblia escrito hace mucho tiempo. Y lo que en la Biblia está siempre aparece. Eso tiene que pasar. Entonces, realmente, que no, que eso salió de China. ¿Cómo va a salir de China si realmente van del mundo entero, como quien dice en un segundo? Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que empezar por la masa más grande. Si tú te pones a ver Asia, uno de los países, de los continentes, con más población. China incluso tiene un límite de capacidad de tú poder reproducirte. O sea, en una familia no puede haber más de dos hijos. Tiene que haber uno por familia, por la cantidad de personas, de habitantes que tiene. Entonces, ¿cómo se crea, cómo se propaga un virus? Es mayor en masa. Entonces, se empieza por ahí. Ahora, mira, en España murieron mucha gente. Muchas, muchas personas, muchas personas. Y en Estados Unidos ni hablarlo. Sí, pero es más miedo que otra cosa. O sea, también las pandemias son cosas que van a pasar en realidad. Ahora bien, si tú puedes controlar la mayoría, ahora mismo esto ha cambiado el mundo, Joe. No, lo ha cambiado realmente. Esto ha cambiado el mundo. El mundo tiene que poner un bocet en la boca, pero por supuesto, todo el mundo cocinó una multica. Claro que sí. Y realmente es cuidando a uno mismo y uno no se quiere cuidar. No solamente aquí, incluso, o sea, también está la teoría de la reducción en masa. ¿Por qué? Porque al ver tantas personas en el planeta Tierra, las grandes potencias tienen miedo a una sobrepoblación. Y eso es desde los años 1800 que tienen este miedo de sobrepoblación. Yo he escuchado eso, Ralo, que tú dices, que tienen miedo a la sobrepoblación. Pero yo no creo que eso de hacerse un daño realmente al pueblo y al mundo. Claro que sí. Tú sabes la gente de valores que ha perdido la vida por este COVID-19, que ha sido muy agravante, muy fuerte y muy doloroso. Y ha llegado a una manitud tan fuerte que ya la persona no siente una persona que haga muerto. ¿Por qué? Son tantas la gente que se mueren a diario que ya la gente lo ve común como si hubiese sido un plato de comida a la hora de la doce. Lo que pasa es yo que vivimos en un mundo capitalista donde el egocentrismo ha matado las emociones del ser humano. Ya tú mejor piensas en mil dólares, dos mil dólares, que en lo que puede sentir esa persona. No, pero mira, mira. El dinero ha cambiado el mundo. Tú puedes querer a tu padre, a tu madre, a quien tú quieras querer. Si tienes el COVID-19, realmente tú no lo puedes nivelar. Claro. Porque te lo mandan en una funda y derecho para el cementerio. Entonces ya tú no puedes nivelar tu muerto porque eso siempre se vio decir que lo decían los viejos de antes y se está viendo en estos precisos momentos reales. Claro que sí. Yo les puedo decir que en República Dominicana, por ejemplo, hemos sobrevivido a muchas gripes. El cuerpo tiene la capacidad de poder crear anticuerpos dependiendo del problema en el que tú te encuentres. La gripe de Chikuguya, la gripe... Nosotros hemos sobrevivido a tantas gripes fuertes a nivel mundial que no es que no va a ser inmune a este problema que está pasando porque sería una forma inconsciente de yo dirigirme hacia todas las personas que nos están viendo. Pero podemos entender que como dominicanos y por todo lo que nos pasamos, somos un poquito dentro de la masa, un poquito que estamos preparados más fuerte internamente. No es que estamos preparados, sino que te voy a decir algo. Somos un poco temerosos de las cosas de Dios y realmente muchos, muchos países no quieren entender que Dios está allá arriba, como que realmente piensan que Dios no existe. Muchos dicen que Dios no existe, que esto... Entonces República Dominicana, no sé si tú te has dado cuenta, es uno de los países que más oran. Sí. Entonces eso ayuda mucho porque cuando tú crees mucho, la cosa de camina por un buen sendero, porque te voy a decir algo y que te voy a decir un poquito. Yo he conocido personas que están corriendo el COVID-19, no quieren ni que sus hijos compartan con otra persona ni con nadie. Sin embargo, ellos lo tienen y los hijos no lo pueden tener. Entonces Dios es que crea las cosas. Dios sabe el movimiento de todo, Joe. No hay un peítalo de una hoja que se caiga sin la orden de ese ser superior que nosotros llamamos Dios. Ese ser fuerte colectivo que llamamos Dios. Todos los días que usted tiene que, cuando se levanta, presionarse hacia él y darle las gracias por un nuevo día que le diga a usted. Pero nosotros lo llamamos Dios porque hablamos español, los americanos lo llaman God. Félix, estuviste hablando ahorita de Bill Gates, el papá ahora mismo de la tecnología Bill Gates. Pero salió otra tecnología para los seres humanos que se pueden hablar telepáticamente, que pueden hablar telepáticamente sobre, suponer, sin yo decirte nada a ti, solamente con los pensamientos se puede hablar interactual. Pero eso no es, eso no es una tecnología nueva. Pero esa tecnología que están implementando, creo que viene de ahí, del nuevo orden. Te explico cómo funciona todo esto. Hay un inventor que es el padre de los inventores que llamamos Nikola Tesla, que es uno de los mejores inventores que ha tenido después de los mil, de, 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 bueno, no, el verdadero fue un científico, pero Nikola Tesla es el papá de los inventos. Sí. ¿Qué? En el Hotel Manhattan, en el New Yorker, perdón, que era una torre de luz bovina, de energía de luz bovina. ¿Qué pasa? El hotel, el 50% de las habitaciones que rodeaban a Nikola Tesla estaban rodeados por agentes de la CIA, agentes del FBI, para poder obtener todos los inventos que tiene este señor Nikola Tesla, el cual se les robaron en los Estados Unidos, más de 80, no, no archivos, más de 80, ¿tú has visto lo que? Archiveros, archiveros. Más de 80 archiveros con muchos, muchos inventos, los cuales nunca han salido. O sea, la tecnología de Nikola Tesla, todavía hay muchos que ni siquiera la han implementado. Creo que fue en Cuba que ellos estaban, en un laboratorio en Cuba fue que implementaron ellos. ¿Por qué? Porque Nikola Tesla no creía en el capitalismo, Nikola Tesla creía en el socialismo. Por eso incluso, del nuevo orden mundial, incluso le hicieron la invitación a nuestro vecino de Cuba, al presidente de Cuba, el señor Fidel Castro, que no es capitalista. Independientemente de los problemas que pueda tener Cuba, tú te montas un taxi en Cuba y tú te vas a montar con un doctor, tú te vas a montar con un abogado, tú te vas a montar con una persona estudiada. Sí, estudiada. Porque los mejores estudios y la mejor educación te la van a dar en esta área, de las tuyas mayores, las vas a tener en Cuba. Ya lo sabes. Nikola Tesla, señores, que es uno de los mayormente inventores de todo lo que tenemos casi aquí. Por eso, el inventor del carro que tiene el presidente. Se llama a su nombre Tesla. Pero no por el carro, sino por la tecnología de electricidad. De crearlo. Así como se inventaron, Melo, no que se inventaron, así como descubrieron el fuego, Nikola Tesla fue el que pudo descubrir la capacidad de poder almacenar energía y poderla mover. Por eso cuando usted tiene una bobina, se llama la bobina de Tesla. Todas las bobinas son creadas y implementadas por este señor Nikola Tesla, quien fue el que no le creó. ¿Es duro entonces? Sí, sí, sí. O sea, lo que es duro, o sea, es el padre de los inventos. O sea, es el único, incluso, cuando estaban en la guerra de los alemanes contra la tercera guerra mundial, con lo que es, no la tercera guerra mundial, sino cuando estaba Hitler, Hitler pudo tener la primera nave espacial, o no nave espacial, sino la primera nave que se podía mover sin ningún tipo de combustible, que era base de electromagnetismo. Si lo puedes buscar y tú pones la nave espacial de Hitler, va a parecer un platillo volador igualito. Y eso fue uno de los inventos de Nikola Tesla, que porque los Estados Unidos no lo escuchó, Nikola Tesla empezó a mandar palomas hacia un grupo de científicos alemanes con todos sus datos para que ellos pudieran crear cierto tipo de inventos. Mira, en esta noche tenemos unos muchachos que están activos, con activos music todas las noches, para mi hermano Zanahoria, que está en su casita escuchando el programa y feliz. Mi hermano Juan Zanahoria, un saludo para ti. Y aquí yo saludo siempre a los muchachos del barrio mío que tengo a Chan Chan, a Harley, ese empresario joven que siempre escucho este programa todos los días, no se lo pierden. Anoche no pudimos venir por aquí por casas ajenas, pero me llamó, ¿qué pasó? Digo, no, tuvimos unos comienzos, pero estamos aquí. La misma de Tesla. Con Dios por delante, estamos aquí, muchachos, está el que se le quiere de este lado. Y cariño y respeto para ustedes. Y en Nueva York están los muchachos viendo al hombre más intelectual. Y que lo vamos a tener aquí, vamos a ver si lo tenemos, aunque sea los jueves aquí, para que nos traiga varios temas de conocimiento para todos los jóvenes también que nos están escuchando ahí a través de Activo Music. Claro que sí. Mi hermano Jimmy Dice te quiere mucho. Tu hermano Anel Di Cara te quiero también. Oscar y todos los muchachos de lo que es el género urbano. Los quiero mucho y gracias por mantenernos siempre entretenidos. Mi hermano Tony Mann, se te quiere. Mira, quiero aprovechar el momento y enviarle saludos al grupo que nos criamos desde infancia. Ahí estamos todos, ahí está Feli, ahí está un sinnúmero de muchachones que nos criamos desde chiquitos. Saludos especiales para Richie allá en Canadá que está activo. Nos está escuchando, nos está escuchando a través de nuestra página web. También saludos para Michelle, Michelle. Michelle. Raffelito. Saludos para Raffelito. Rolfi de España. Rolfi de España. Son las dos de la mañana y nos está escuchando allá. Y el Zafi también. Zafi, tío, te quiero. El Zafi tiene un hitora con mi bebé. Zafi que no pusimos los guantes una vez frente al pito, sí. Zafi hace datos. Y saludos también para mi gente de Ellos Record, a todos los integrantes. Así que saludos. Son fiel seguidores. Son fiel seguidores de este programa. Así que saludos. Bueno, señores, llegamos a nuestro punto final. Esperemos tener a Feli también el próximo jueves ahí con uno de los temas interesantes para más conocimiento. Como hay una frase que dice que el conocimiento... Hay una frase. Wow, la voy a traer. Esa frase que es buena del conocimiento. Como que el saber no pesa. Algo así. Algo sobre la frase. A mí me gusta una que dice de la siguiente manera. El conocimiento es alimento para el alma y lo digiere el espíritu. ¡Qué laco! Dura esa, está bien, está buena esa. Mira, un saludito para mi amigo Darwin que estuvo aquí en una entrevista en exclusiva. El hombre del pica pollo y a la comias a la doce que con cien pesitos usted se va a alimentar. Vas a sentirse bien porque el que está comido no tiene problema de nada. Ni aburrimiento. Tranquilo, Darwin, si te quiere de este lado. Ya tú sabes, ya tú sabes. Hay que ir un día de esto ahí a degustar. A degustar, degustar, degustar. De un bufe ahí donde la... Pero mira, sin hablarte mentira, es un problema y a la hora de la doce demasiada gente. Ya lo sabes, mi gente. Lo que pasa es que tiene un buen sazón, gracias a papá Dios. Y es uno de los comedores más limpios que yo he podido ver en el área. ¡Qué la cosa! Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Suscríbanse a nuestro canal, sigan nuestra cuenta de Instagram. Dejen a la campanita, eh. Dejen a la campanita. No, dejen a la campanita. Dejen a la campanita, porque de ahí que nosotros nos alimentamos. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Activo Music RD. Arroba Activo Music RD. El próximo lunes, otra entrega más de Activo Music. Ya ustedes saben, un toque de queda de 7 a 8. A Paula que no excuse con estos minuticos. Pero ustedes saben que estarían un tema sumamente interesante para los jóvenes. Ya lo saben, mi gente. Bueno, ya ustedes saben, se despide Joel Ortega, Feli. Se despide El Joe y se despide DJ Melo. ¡Para el próximo lunes! Vamos allá. No, bueno.